Ahora te tengo un pequeño obsequio. No, aguarde un momento. ¿Ves? Es el objeto favorito que tengo sobre la tierra. Es un pequeño guante. ¿Eh? Y ahora te lo doy a ti. Y va a ser como... un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te llenen y sientes que vas a caer. Este ángel te susurrará en el oído. Te dirá... ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Si en los detrás se la cábalo. Sí. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!